Todavía no creo que estés a mi lado Tú que decías que todo conmigo era malo Mira tú las cosas que tiene el destino Después que tanto odiaste ahora vuelves conmigo No te puedo negar que tenía ganas Que volvieras cariño a calentar mi cabal Y eso que estuviste fuera solo una semana Y en el último round te salvó la campana Te salvó la campana a ti Te salvó la campana Mami, te fuiste una semana Y cuando sentiste el tim-tim Fue que te salvó la campana Mami, mira que te lo dije Que sin mí no podías vivir Tim-tim, borrón y cuenta nueva Mamá, y no ha pasado nada Chichilecito Mami, te fuiste una semana Y cuando sentiste el tim-tim Fue que te salvó la campana Parece que te recordaste Aquella noche que me conociste Y que a tu lado no estaba encantante Y la buena vida que te diste Ay, pero se te olvidó Oye, parece que tú no tienes memoria Te sonó la campana Y vida está a tiempo Desáltate, desáltate Falta un poquitico así Pa' que te fueras de parte Te muero con el chisme Que las mujeres me hacen cola Oye, y no es mentira Y eso no es duda No es duda Te salvaste, te salvaste Falta un poquitico así Pa' que te fueras del parque Tim-tim, tim-tim Sonó la campana Y por eso te salvaste Mami Pa' que te fueras del parque Yo te lo dije No me quisiste hacer caso Pa' que te fueras del parque Pa' que te fueras del parque Ahora sí, te lo dije Que tenía una bolita Pa' que te fueras del parque Agarra el último Que te la ponga Que te la ponga buena Ponce la hueá Ponme la marra aquí, macorina Pónmela 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 Ay, que rico Pónmela Dame lo mío, mami Ponme la marra aquí, macorina Pónmela Tú eres la que me encanta el dolor Pónmela Con todos esos besitos ricos Que tú me das Besitos, besitos Macorina Pónmela Mamita tiene un pata Pataca Ñeñeñe Macorina Pónmela 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 Pónmela